No dejes de verlo o vendrá por ti Esparta y Raptor estarán en peligro con un nuevo Creepypasta Que solo se mueve cuando no lo ves Y si este monstruo es inmune a las balas, ¿cómo lo mataremos? Déjame un like ahora mismo si no quieres que el Creepypasta aparezca en tu ventana ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Ay, Dios mío, ya casi termina esta programación Está quedando increíble El vídeo ha terminado, suscríbete ¿Qué esperas para hacerlo? ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Ah! ¿Cómo estamos, amigo? ¡Hablo por la puerta! ¿Dónde está el mayordama? Estoy acá, ¿cómo que me parece? ¡Hombre, amigo! ¿Me abren la puerta, mayordama, por favor? A ver, la puerta está abierta, solo tienes que entrar por allá, amigo Solamente entre y ya está Pero, pero, es que yo soy Mr. President, hermanos Yo entro de forma peculiar ¡Buenos días! Tranquilo, que solo paga el Alex y no pasa nada ¡Bienvenido! Ya casi termino, estoy terminando de hacer que la gente se suscribe Y ya podemos comenzar con la esta ¡Espera, espera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso lo paga? ¿Quién? Llegó el abuelo Ahora, a ver Cuando decidiste venirte a vivir conmigo Recuerda que te dije Tú trabajarás Tú pagarás Y pagarás Y yo Sí, hablando de eso Me voy a ir a trabajar Y proveerás Y proveeré a todos estos inútiles que están aquí en mi casa Pero, ¿qué van a irse a trabajar? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? Lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué es? Es roja ¿Y eso qué significa? Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Es roja Rastor, Rastor, no tengo tiempo para esto, loco Me tengo que ir al trabajo Dios mío, ¿y esa arma qué? ¿Qué es lo que se llama? Pero el rojo de piernas Piernas, a jugar swing Piernas, a jugar swing ¡Vámonos! ¡Eso, eso! ¡Ay, mierda! ¡Eso, eso! ¡Ay, Dios mío! Está disparando ese ombro que está pasando Rastor, viene por mi arma porque me voy al trabajo ¿Qué? ¿Recuerda que trabajo en la militancia, perro? ¿Qué? ¿Cómo que trabajas en la militancia? ¿Es eso? ¿Y lo sabía? ¿Qué dices? ¿De cuánto eres militar, amigo? Yo trabajo en la militancia desde que me pusieron a chambear Yo chambeo solo para darte de comer Eso sí me gusta, gracias A ver, entonces... ¡Uy, Dios mío! ¡Miré el coche que se maneja, parta! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Oye, oye, oye! Pero... Me estabas cobrando unos cristales, hermano Pero pásate ¡Claro! ¡Si todo mi suerte va en Raptor! ¡No te preocupes, amigo! Me tienen que decir... ¡Gener a la Lexi! ¡Qué! ¡Me voy a chambear! ¡No, no, no! ¡Gener a la Lexi! ¡El motor, imbécil! ¡Jajaja! ¡Corre, le robé el motor al carro! ¡Jajaja! ¡Cómo sea, Raptor! Dígame Tu amigo no me cae muy bien Hermano, estamos trabajando en el laboratorio Con un experimento que está súper guapo ¡Ya vas a ver cómo lo termine! ¡Ya me contarás más de eso, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vemos! ¡Disfruta de tu viaje! Bueno, creo que deberías ponerte en la otra silla Si quieres conducirlo Es verdad Olvidé que no tengo licencia ¡Vale! ¡Nos vemos, Alexi! ¡Me voy a chambear! ¡Me salgo de la banqueta! ¡Lo tengo! ¡Adiós! ¡Ya se ha ido la rata! ¡Ya se ha ido la rata! ¡Ya se ha ido la rata Esparta! ¡Ya se ha ido! ¡Ya podemos hacer! ¡Nuestro viernes! ¡Está como bien rara esta Switch! ¡Está como calentando la frente! ¡Amigos! ¡Quítate eso! ¡Sala ahí! ¡Sala ahí Esparta! ¡Ese es un arma! ¡Ese es un arma! ¡Ese es un arma! ¡Ok! ¡De comida! ¡Tenemos! ¡Nada! ¡Qué comida hermano! ¡Relájate! ¡Que yo traigo viernes de pizza! ¡Vamos! ¡Es la pizza! ¡Si me gusta! ¡Ven! ¡Hay que irnos a la televisión de una vez! ¡Para podernos a jugar! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Hay que ver una peli también! ¡Es eso arriba! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Yo compré esta casa hermano! ¡Ven! ¡La compré! ¡Ven! ¡La peli! ¡El día ha sido increíble amigo! ¡Ahora sí! ¡Vasito ahora que te vayas a casa! ¡Porque tengo! ¡Lo mejor! ¿Qué? ¡Pero quiero jugar con la Suiza! ¡Ahora sí! ¡Ese es una Suiza amigo! ¡Ese es una Suiza! ¡Ese es un arma! ¡Ese es un arma! ¡Ese es un arma! ¡Ven a tu casa! ¡Ya tengo sueño! ¡Estoy cansado! ¡Ya sé! ¡Además ya es tarde! ¡Así que mejor Espartame! ¡Vete ya a tu casa! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Vete para casa! ¡Además parece que tienes visitas aquí en casa! ¡Veo a alguien ahí esperándote! ¡Ey! ¿De qué hablas? ¡A mí nadie me está esperando el día de hoy! ¡Yo vivo solo! ¡Sí! ¡Se abre el baño! ¡Ese es muy lancito! ¡Migo! Yo sé que... ¿Qué pasa? Espera Yo sé que yo vendí a esta casa Pero ¿dónde está el baño? ¡Está abajo! ¡Vete abajo! ¡Aaah! ¡Me veo! ¡Jejeje! Te estoy perdonísimo Bueno, tío Espérate, entonces si no está esperando visita ¿Quién está allá afuera? ¿Quién está esperando allí, Esparta? ¿Podría ser el de Alexi? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a aparecer! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está viendo! ¿Esto... ¿Esto qué es? Está dando un poco de miedo Voy a llamar al Alexi No, no, mejor no aparto la mirada Porque puede ser que se meta el gulú Se está acercando así a la casa ¡Se está acercando así a la casa! ¿Qué es esto? Ok, necesito llamar al Alexi El Alexi es la única persona que ahorita me da seguridad ¡Tiene un arma! Así que necesito llamar al Alexi Voy a acercarme poco a poco Me acerco así al Alexi ¡Ahí está! Alexi, contesta por favor, rápido ¡Dios mío! Ah, hola ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ayúdame! ¡Hay algún perturbador allá afuera! ¡No! ¡Hay una cosa! ¡Que soy yo, tarado! ¡Que soy yo, Raptor! ¡Ah, Raptor! ¡Qué tal! ¡Exacto! ¡Oye, amigo! ¡Hay algo fuera de la casa de Esparta! ¡Muy, que da miedo! ¡Ayúdanos por favor! ¡Tú tienes un arma! ¡Sí, sí, sí! Pero... ¡Deja de alucinar, hermano! ¡Toma mucha azúcar! ¡Váyanse a dormir! ¡Que va, que mucha azúcar! ¿Qué tontería estás diciendo? No, que de verdad que es una cosa así como una sonrisa perturbadora ¡No es nada guay! Espera, espera, espera ¿Qué dijiste? ¿Una sonrisa perturbadora? ¿Y no será también escuálido y de color negro, no? ¡Sí, justo, justo así! ¡Tiene ojos blancos también! ¡Es una cosa así! ¡No, no, no! ¿Lo conoces? ¿Qué es? ¡Raptor, raptor! ¡Por nada del mundo! ¡Por nada del mundo! ¡Dejes de mirarlo, hermano! ¡Tienes que mantener la vida fija! ¡He dejado de verlo! ¡No, no! ¡Sala ahora mismo y míralo en la cara! ¡Ah, espératelo! ¡Esparta no lo ha visto, ¿verdad? ¡No, no lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Perfecto! ¡Que no lo vea, que no lo vea! ¡Voy en camino! ¡Ok, ok! ¡Te voy a hacer caso! ¡Nos vemos! ¡Debo que verlo! ¡Debo que verlo! ¡Dónde está! ¡Está ahí! ¡Está cerca de casa! ¡Dios mío! ¡Se ha alejado muchísimo! ¡No tengo que apartarme de mirada de esa cosa! ¡No tengo que apartarme de mirada! ¡Debo que quedarme aquí! ¡Y que Esparta no lo vea! ¡Que Esparta no lo vea! ¡Ay! ¡Que a gusto de siempre! ¡A jugar! ¡Esparta, Esparta, Esparta! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí atrás! ¡Quédate ahí atrás! ¡Sí, sí! ¡Amigo! ¡No te acerques aquí! ¡No mires lo que estoy viendo! ¡Que no! ¡Que no tonto! ¡Que no mires! ¡Que está aquí! ¡Que es esa cosa de ahí! ¡No! ¡No mires a eso! ¡Ay! ¡Es tontísimo Esparta! ¡Lo primero que te digo! ¡Soy mi golpe! ¡Esperate! ¡Me pongo las capas! ¡Amigo no! ¡Peor aún! ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo? ¡Mira, a ver! ¡Te explico! ¡Te explico, Esparta! ¡Escúchame! ¡Parece que es una cosa rara! ¡Que nos dijo Alexi! ¡Que no tenemos que dejar de ver! ¡Porque si lo dejamos de ver! ¡Nos puede hacer daño! ¡Exacto! ¡No, no! ¡Tenemos que dejarlo de ver los dos! ¡Parece que si tú lo miras! ¡Si yo lo miro! ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡Ya se movió! ¡Está ahí! ¡Está en la entrada! ¡Esparta has visto! ¡Está ahí el espal! ¡Mira! Creo que hay que hacer una cosa, hermano ¡Yo no paro de dejar de mirarlo! ¡Y se mantiene quieto mientras tú lo miras! ¡Alguien tiene que verlo! ¡Vale, vale! Mira, yo lo miro, tuve que conseguir cosas para poder tapar las puertas y todo esto y me las das y yo las voy a tapar, ¿vale? ¡Yo estoy viendo ahora! ¡Ve a buscarlo rápido! ¡Ve a buscarlo! ¡Ve a buscarlo! ¡Ve a buscarlo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tiene que haber algo en el baño donde mire! ¡Trae cosas, Esparta! ¡Me está viendo! ¡Me está succionando el alma! ¡Te lo juro, amigo! ¡Trae cosas rápido! ¡Ni que cambiemos de posición! ¡Cállate por aquí! ¿Qué haces ahí, amigo? ¡No seas tontísimo! ¡Ven! ¡Te he encontrado! ¡Te he encontrado! ¡Me he encontrado! ¡Me he encontrado! ¡Me he encontrado! ¡Quédatelo tú viendo! ¡Quédatelo tú viendo! ¿Dónde están las cosas? ¡Tengo! ¡Esto nos viene perfecto! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! ¡Me voy a perpadear! Voy a colocar aquí en todas las ventanas porque seguramente voy a intentar entrar por aquí porque es una cosa espantosa. ¿Qué pasa? ¡Me duelen los ojos de no perpadear! ¡Puedo perpadear! ¡No, no, no! ¡Puedes perpadear, Tao! ¡Puedes perpadear! ¡Ah, pero avisa! ¡Puedes perpadear! ¡Puedes perpadear! Lo que todavía siento es cerrando todas las ventanas con pichos para que no pueda entrar. Y también en la entrada voy a poner más pichos de estos. Aquí. Así no va a acercarse para nada a nosotros. ¡Eso es que viene impregnado dolor en la entrada, hermano! ¡Es seguro no se acercas! ¡No, no, no! Eso tampoco podemos... ¡Ay! ¡Hay una ventana abierta! ¡Esparto! ¡Estoy cerca de él! ¡Puedo volver a perpadear, Raptor! ¡Sí! ¡Puedo volver a perpadear, parpadear! ¡Puedo volver a perpadear! 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 ¡No! ¡No te pases de tonto! ¡Estoy viéndolo! ¡Estoy viéndolo! ¡Y me está viendo él a mí también! ¡Así que sabe que nos estamos viendo los dos! ¡Ya sí! ¿Por qué a mí no me miras? ¡Mírame, estúpido! ¡No! ¡Vale! ¡He apartado la mirada! ¡Míralo tú, Esparta! ¡No lo estoy viendo! Ay, Dios mío, Esparta, sabes que has roto muchas ventanas y ahora no puedo repararlas Oye, oye, ¿tú crees que yo podría poner el ordenador y seguir viéndolo al mismo tiempo? No, así no funciona eso, amigo, no hagas tonterías, no hagas tonterías Vale, tengo todas las ventanas tapadas, Esparta, listo, lo he conseguido, lo he conseguido Ahora digo que... No, no partes la mirada, tú estás, no partes Ay, Dios mío, se ha acercado más, se ha acercado más, se ha acercado más, Esparta No, solo te dijo que te esperes un poquito, ahora yo me concentro en verlo y tú ve a llamar a la Lexi Llámalo a la Lexi, dile que venga rápido, ¿dónde está? Te voy a decir que venga con misiles, con armas de destrucción masiva El teléfono está aquí atrás, ¿qué haces ahí? No se llama, no, eso es el televisor, allá está el teléfono Ahí está el televisor, Smart TV para poder llamarlo Se ha movido, se ha movido, Esparta Hola ¿Qué? ¿Qué da esta taca? Soy Esparta, muerto, destrucción, nos morimos Voy en camino, hermano, voy en camino Ayuda, aquí andemos, Raptor huele mal, me estoy muriendo, me quedo sin aire ¿Por qué huele mal, tío? Ok, ok, hay una forma de que puedan contraatacar contra el monstruo Tendré que romper la mesa que está al lado de la habitación de Raptor Allá pueden encontrar armas de todo tipo Que rompamos tu cama, a la habitación de Raptor, no entendi No, 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 la mesa, talado, la mesa, has dicho ¿A la mesa? Vale A romper la mesa, ya ven que voy a romper la mesa No, no, pero, pero, míralo, míralo, no te lo mires Ayú, estoy en la razón de esta tu habitación, ya lo miro, ya lo miro Yo lo estoy viendo, lo estoy viendo Vete de este lado, vete de este lado, que no lo estoy viendo yo Así que no te va a hacer nada, acércate, acércate Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora, necesito que te la quedes viendo y hay que romper esta mesa Esta es la mesa, tarado, ves, la única mesa que hay al lado de mi habitación Ah, es tu habitación No, lo al lado, donde estábamos, en mi cuarto Ah, estábamos en mi cuarto Claro, amigo Yo que sé, ni te gusta meterme a mi cuarto, yo que sé Ahí está, al cuarto, tenemos armas Tenemos armas super chetas, toma Toma, toma, que la mato, que la mato, te voy a pegar con la playstation Te voy a dar la mitad de las varas y, bueno, te dejé el arma sobre la mesa y te dejé las varas Ahí está, ya, ya, puedes dejar de verlo, puedes dejar de verlo, lo estoy viendo yo ahora Ahora sí se va a prender, chamacón Vale, vale, me estoy recarando No, 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 necesitamos tener un mejor ángulo, tontito Venga a la habitación, vamos a la habitación, corre, corre, corre Ay, nadie lo está viendo, talado Corre Búscalo, búscalo, búscalo No, 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 no te alejes No te alejes, Esparta, venga aquí Venga aquí, Esparta, venga aquí Esparta, venga aquí, рабio talado, que tenemos que buscarlo por todo Ay, Esparta, Esparta, ven Esparta Esparta, Esparta, ven, Esparta Esparta, Esparta, por favor, apúrate Mira eso Está aquí un poquito y disparamos a la cabeza a las tres vale preparate listo igual y no lo podemos matar 1 2 3 esparta no le hace nada esparta no no vuelve vuelve que en esto te ayudo para ir haciendo esto estás necesito que te lo quedes viendo te lo miro y está poco a poco pero te doy 5 segundos si no está aquí en 5 me voy corriendo esparta me está siguiendo con la mirada de esparta y las armas no funcionan esparta retrocedamos fácil y despacio y despacio para atrás corre 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 aquí 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 ya no tenemos esparta 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 está cerca de nosotros está cerca de nosotros ok tengo tengo para hacer algo no 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 quédatelo viendo que te voy a explicar algo tengo una forma para poner que tengo una manera secreta súper secreta súper segura es una base anti anti nuclear entiendes tiene todo para esto nadie puede entrar aquí absolutamente esto es nuclear tenemos comida para meses tenemos aquí libros para no aburrirnos no 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 estás pensando la verdaderamente importante raptor si no si nadie más puede salir y esa cosa va a ir a por todos eso no es en realidad tengo algo muy grande así que créeme que si te va a ser que te mato yo tengo una más pequeña yo me voy a ir hermano no 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 vuelve por acá vuelve por acá mira lo que tenemos que hacer es esperar hasta que venga lexi podría tardar unas dos horas aún incluso o podríamos tratar de aprender a utilizar este teléfono que no sé cómo funciona y tú tienes más conocimiento antiguo para antes de eso podemos también poder poder este útil y jugar a juegos de mesa tenemos datos también tenemos acá la radio para poder escuchar la noticia si alguien ha muerto por una entidad rara con sonrisa son buenas que se supone que ni siquiera podría estar aquí no podría ni vernos ni saber que estamos aquí en primer lugar tal vez no nos ven tal vez está descansando hermano igual no puede entrar hay que llevar el teléfono a esparta intenta arreglarlo intenta arreglarlo una vez hay que ligarle a tu mamá lo que me parece aprendí a ligármelo no te preocupes el 3, el 2, el 1 no funciona esto ya funciona ¿cuál es el número? no lo sé creí que tú lo sabías del número de Alexis yo que voy a hacer el número de Alexis yo no está ya no está ya no está ha desaparecido su puerta si parece que se ha ido si te ligue que estaba descansando cuando la perdimos ¿qué pasó? ¿dónde está atrás tú y esparta? vamos a intentar, vamos a intentar escapar vamos a intentar escapar aquí ven, intenta abrir la puerta intenta abrir la puerta intenta abrir la puerta esparta ayúdame rápido que esto no se abre para nada no se abre ayúdame no está dejando no está dejando esparta ayúdame ayúdame esparta que es mío yo lo sé no sé ¿qué haces? no en serio espera ayúdame, desgonde silencio silencio ¿ se está acercando el espejo? no, ¿lo logramos? no, ¿se está acercando? poco a poco parece que quiere se está acercando está se está acercando está frente a frente al espejo ¿qué es esto? yo no lo sé que ha desaparecido No, no, no.